En este momento un daño patrimonial y a la vez un daño patrimonial de una propiedad municipal pues hay una responsabilidad de manera inminente penal ante lo que hoy tenemos y por ese lado ir hacia ese procedimiento, pero también esto nos puede servir en esta auditoría para ir viendo los posibles argumentos que se puedan ir viniendo en cuanto a las pocas opciones legales que nos quedan ya como en un también, porque prácticamente ya como municipio nos quedan pocas opciones pero estoy seguro que se harán valer en su momento procesal oportuno, pero sin pedir que no dejemos este caso ahí que si vayamos a revisar la participación de los o el funcionario que hizo este acto indebido que hoy nos está ocasionando el daño patrimonial y si es así que podamos una vez con los elementos suficientes poder iniciar las denuncias penales al caso por este daño patrimonial.